Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto agradeció el apoyo y respaldo irrestricto del personal del Estado Mayor Presidencial, órgano que ha sido pilar y soporte en las tareas que realiza el titular del Ejecutivo Federal. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, firmaron el nuevo Acuerdo de Paz que pone fin a 52 años de lucha armada del grupo insurgente contra el Estado colombiano. El Senado de la República entregó la medalla Belisario Domínguez en grado postmortem a Gonzalo Rivas Cámara, conocido como el héroe de la gasolinera, quien con su acción evitó una tragedia en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. La Asamblea Legislativa Capitalina aprobó el dictamen por el que se dan a conocer a los ganadores de la apreciada periodismo Miguel Ángel Granados Chapa 2016, en el que Notimex obtuvo el primer lugar en la categoría de reportaje en televisión. La Orquesta Sinfónica Nacional de México concluyó con gran éxito su gira por Europa luego de ocho años de ausencia de los escenarios del viejo continente, cautivado por la obra La noche de los mayas de silvestres revueltas. El mediocampista inglés Steven Gerrard, legendario jugador del conjunto de Liverpool y que en los últimos meses militó en el Club Los Ángeles Galaxy de la MLS en Estados Unidos, anunció este jueves su retiro del fútbol profesional. Con ocasiones en España, Argentina, Chile, Italia, Estados Unidos y México, se filmará a finales de 2017 la serie de televisión inspirada en la vida y obra del cantante Luis Miguel, una de las máximas figuras de la música hispana a nivel mundial. Gracias por ver el video.